Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Bueno, hoy estamos en el videoblog número 98, viernes, para contarles un poco qué es lo que hace esta servidora con ustedes. Y bueno, el tema de hoy es descansar para continuar. Y es que realmente he pasado fundida, les puedo comentar, cansada y desgastada con todos los retos que tengo. Parte de ser la directiva de ventas de una empresa de tecnología y pues liderando también nuestra empresa. Y sí que es importante y quería solo hacer una pequeña reflexión, que es importante buscar mecanismos de descanso. Yo incluso para pues que no se afecte el cuerpo. Y a mí he tenido a veces dificultades con la vista que tengo y hay que hacer ejercicios, ¿no? Y esto, bueno, aparte recuerden que este segmento es un poco para relajarnos. Siempre estamos hablando de cosas interesantes, de ventas de marketing en las diferentes redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que es la que más nos interesa. Pero siempre me tomo estos y quiero tomarme este espacio para compartirles que también deberíamos buscar mecanismos de desconexión, incluso para poder continuar y que pues la salud tampoco se vea afectada, ¿no? Entonces, he de compartirles que ejercicios, por ejemplo, de la vista, que son súper importantes porque paso yo al menos mucho tiempo dentro del computador. Hacer ejercicios circulares, viendo a lo lejos, desconectándose un poco a la medida de lo posible, ayuda. Otra de las posibles afecciones que pueden, al menos que a mí me ha pasado, es estar mucho tiempo o sentada, mucho tiempo parada. Y yo he buscado mecanismos para cambiar las posiciones mientras estoy al frente del computador y hacer estas actividades o estos minutos activos. No me acuerdo si tiene ese nombre, hay un nombre en especial, en el cual pues te desconectas unos cinco minutitos como para hacer un cardio intenso o estirar las piernas o estirar en general todos los músculos, respirar profundo, salir un rato al aire. Esto viene muy bien. Y bueno, estas eran parte de las reflexiones. Ahora, a mí me gustaría, ya que les he compartido, que ustedes también puedan hacerme llegar sobre cuáles son los mecanismos que ustedes utilizan para descansar. Hay gente que le gusta. De hecho, yo he bajado un poco, pero me gusta bastante meditar, concentrarme en la respiración para equilibrar las energías y los pensamientos también, que esto es súper importante. Así que siéntanse en la libertad de compartir con su servidora también aquellos mecanismos que ustedes utilizan para desconectar, para descansar y seguir. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.